¡Hey! ¿Qué pasa mi negro? Aquí estamos con un nuevo vídeo. Bueno chicos, hoy os vengo a traer otra carrerita perfectamente troll, otro cubo grandotote. Sí, veis un cubo ahí. Tío, yo creo que será un laberinto, tío, porque yo no entiendo nada de esta carrera. Hemos pedido motos porque así no nos bajamos y lo podemos hacer más fácil a la hora de entrar en sitios más pequeños. Y vamos a ver lo que se fue. Uh, cacho golpe le he dado a ese, pero bueno. Ah, vale, el punto está aquí. Vamos a ver si el cubo no se me complica, ¿vale? Vamos a ver si el cubo no pone complicaciones, tío. Porque tengo miedo a los cubos, tío. Tengo muchísimo miedo, tío, porque yo qué sé, tío. A saber que te puedes encontrar ahí dentro, tío. Vamos a ver. De momento los puntos son fuera. O sea que el último punto, segurísimo, que es la meta y está dentro, tío. Está dentro, tío. A ver, son, ¿ves? Son 11 puntos. Vale, y con este 10, el último punto está dentro, tío. Y madre mía, yo creo que es un laberinto, tío. Yo creo que es un laberinto, tío. Sí, ¿no? Derecha e izquierda. Voy a seguir izquierda. Derecha. Vale. No era este. Vale, 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 vale. Me parece correcto, tío. Era el otro lado. Hemos elegido todos bien, ¿no? A ver, era este lado. Aquí, aquí. Eso sí, tío, te pierdes, ¿eh? Aquí. 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 ¡Oh, no! Yo creo que es por aquí porque el punto está por allá. Así que cogemos por aquí. Por aquí. Ojo. Ojo, que Camilo lo va a conseguir. No, no, no lo va a conseguir. Vale, por aquí tampoco es. Eh, pero yo creo que estaba al lado. Estoy al lado, tío. Déjame para el otro lado porque yo creo que estoy yendo bien, tío. Buah, ya me perdí, tío. Siéntate sincero, tío. Ya me perdí. Ya me perdí. Ya me perdí en este laberinto. Madre mía, tío. Yo... No, ya se grita. Yo reto, tío. Esta carrera trata, tío, de quien lo consiga, lo consigue, tío. Porque yo no creo que todos vayan a ir iguales. LOL. O sea, por ahí no es. Por aquí tampoco. Madre mía, tío. Ay, Dios mío. ¡Ay! A ver, si por ahí no es. Vamos a probar aquí. Vale, parece que por ahí tampoco es porque... No, por ahí tampoco es. Por ahí tampoco es. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Vamos a coger por aquí. Es que yo creo que hay... Buah, tío. Es que... Nada, nada, nada. Olvidaos. Olvidaos, love, porque ahora mismo estoy perdido. Ahora mismo, tío, estoy perdido. Y la meta está más lejos aún. Voy a seguir por aquí. Vamos tres minutos, tío. Y parecía fácil la carrera troll esta. Yo no creo que sea una carrera troll, tío. Yo creo que es un laberinto, tío. Ya está. Por aquí lo que hay es un laberinto, tío. Por aquí no es porque por aquí creo que he estado ya, ¿no? Sí. Por aquí he estado ya, creo. Si no me equivoco, por aquí he estado, tío. Esto es lo malo de estos laberintos, tío. Como son del mismo color, tío, te pierdes, tío. Te pierdes, tío. Te pierdes muy, muy fácil. A ver. Si la meta está aquí abajo... Es que es grandísimo, tío. Pero mira qué grande es, tío. O sea, la meta se supone que está por aquí, de este lado. O sea, que yo creo que va a dar una vuelta tonta. Eso segurísimo, tío. Porque si no, no entiendo cómo lo hace, tío. A ver, por la izquierda no es. Porque si no, sería muy fácil. A ver, derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha, izquierda, izquierda. Luego hay dos tubos, hay dos formas de ir. Pues yo voy a coger primero la derecha. A ver. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y volvemos otra vez a la derecha. Y tenemos otros dos lados. Pues derecha otra vez. Vamos a ir pura derecha, ¿vale? Pura derecha, derecha. Vale, derecha no es. Vale. Probamos con la izquierda. Probamos con la izquierda. Pues se ve difícil, tío, esta carrera, ¿eh? Derecha otra vez. Tampoco es derecha otra vez. Mira, tío, como se lo pase a alguien, tío, es increíble. En serio te lo digo, ¿eh? Derecha. Nada, tío, nada, tío. Estoy perdido, tío. Madre mía. A ver. No, tío, tampoco es por aquí, tío. Me arrepiento haber cogido estas carreras. Yo es que no sé por qué me arrepiento, tío, y luego las cojo, tío. Madre mía. Ay, Dios mío, 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 Dios mío. Vamos a ver, tío, vamos a ver. Por la derecha. A ver, tío, a ver. Izquierda. Izquierda. Vamos a seguir por la otra porque por ahí no he averiguado nada. La gente, tío, está lejísimos, ¿eh? Voy a intentar ponerme al final del mapa. Al final del mapa. A ver, por aquí no se puede pasar ya. Algún truco tendrá esta carrera, tío. Porque es que encima a GTA te da igual que esté o no. Si llamas al Esther tampoco funcionará. A ver. Estoy yendo, tío, por donde me apetece, tío. Ahora mismo estoy perdido, tío. Ahora mismo estoy bien perdido. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí tampoco es. ¿Alguien de ahí, por favor, ha encontrado algo? Ay, Dios mío. A ver, tío. ¡Eh! Un espectador. Ah, no, no, no. Ibai, sí, ha llegado. No me lo puedo creer. A ver, tío. Me pone que está por aquí el punto. Sí, pero si está por ahí, ¿por qué me pone que me...? Seguro, seguro que es algún hueco, tío. Las típicas carreras troll son así, tío. A ver, mira, vamos a jugar táctico, ¿vale? Vamos a jugar táctico y darle todo el mundo al triángulo. Dale todo el mundo al triángulo. Todo el mundo al triángulo, tío. Para poder... Para hacerlo todos a la vez, tío. Y no nos perdamos. No, no, parate, parate. Vamos a hacerlo todos a la vez para que no nos perdamos, por favor. Vale, ¿venid todos aquí? Vale, quedan dos dentro. ¿Ha llegado uno? Hay uno que está al lado de la meta, ¿eh? Bueno, tío, vamos a seguir los otros dos aquí o tres. Y ya está, tío. Hay uno que está a punto de llegar a la meta. Ah, mira, vamos a fijarnos por aquí. ¡Eh! ¡Ha llegado uno, tío! ¿Por dónde ha llegado? Gianfranco, Gianfranco. ¿Dónde estás? Es que no sé si tiene el micro, tío. ¡Franco! No, no tiene micro, tío. ¡Lol! Ha conseguido llegar a la meta, tío. Yo no sé cómo lo ha hecho, tío, pero... ¡Lol, tío! Tiene mis respetos, tío. ¡Lol! ¿Cómo ha llegado a la meta, tío? No sé cómo ha llegado, tío, pero... Increíble, tío, increíble. La primera persona que se ha pasado esta carrera, tío. Pues mira, con que lleguen un par suficiente, tío. Lo importante es que lo ha conseguido uno en siete minutos. Vale. ¡Eh! Se supone que también estoy al lado, ¿eh? Pero no estoy al lado. A ver, tío, a ver. Mira, voy a seguir a este tío que se ha pasado toda la parte... Toda esta parte de allá. A ver, por aquí tampoco es. ¡Vamos allá, Diego! ¡Vamos allá! ¡Confío en ti! Henry, ¿dónde estás? ¿Has hablado tú, Diego? ¿Sí, no? Creo que ha sido Diego. Bueno, yo lo voy a seguir, creo yo. O ha hablado el Franco. ¡Franco! ¿Cómo ha llegado, tío? ¿Dónde estoy? Pero una cosa. ¿Me estáis viendo a mí? Eh, Camilo. De la meta. Vale, pues. Vamos allá, pues. Vale, hay un suscriptor, un chico, un chaval... Que estaba aquí en la partida. Se lo ha pasado, ¿vale? Se lo ha pasado. Yo no sé cómo lo ha hecho, tío, pero... Me ha aconsejado que me aleje de lo... De lo que me... Que me aleje lo máximo posible de la meta. Vamos allá, vamos a alejarnos bien. Vamos a alejarnos. ¡Ey! ¿Y esta parte? A ver, aquí no puedo salir, ¿no? No, tío. Ahí no puedo salir. No sigo por aquí. Yo creo que estoy... Estoy al lado más... ¡Ey! ¿Se puede salir por aquí? ¡Lol! ¡Estoy por fuera! ¡Pero es por aquí o no! No, ¿verdad? ¡Hala, tío! ¡No! No, no hay nada. No, no. No hay nada, tío. Nada, voy a irme más lejos. Yo no sé más lejos donde me puedo ir. A la izquierda, a ver. Vamos a por aquí. Ah, torrento, vale. Torrento. Derecha. Izquierda. Derecha por aquí. A la izquierda, por aquí. Vale. Izquierda. Derecha. No hay nada. Sigo recto. Vale, vale. Sigo recto. Aquí derecha. Izquierda. Sigo recto. ¿Por aquí o la otra? Vale. Sigo recto. Sigo recto, vale. Ahí no hay nada. La derecha. Izquierda. No, creo que me estoy alejando. Ando, ¿no, no, ves? Ah, estoy al principio del todo. Oh, he sabido volver. Sí. En verdad, tío. Lo veo muy difícil, tío. A ver, voy a seguir, tío. A ver, lo loco, tío. Ya está. Donde me diga la mente, tío. Pues mira, la mente me está diciendo por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí no se puede. Vale. Por aquí. Tampoco se puede. Es que, tío. No, esta carrera. Estos laberintos, tío. Es más difícil. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver, por aquí se puede. Sí, se puede. Por aquí. Ojo, por aquí aún no había ido, eh. Vale. Sigo recto por arriba. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí creo que no se puede más. Ah, sí, sí que se puede. Por aquí. Ojo, estoy yendo a sitios, tío, que no sabía que estaban, eh. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ey. No, tío. Por aquí tampoco se puede, tío. Madre mía, tío. Es por aquí. Es por aquí, tío. Más lejos de... Más lejos de la meta no puedo estar, tío. Es que es muy grande, tío. Este puto cubo, tío. Yo no sé cómo te lo has hecho tú, pero increíble, tío. A ver. Por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Es que no me gusta, tío. Cuando ves tantos huecos. Ah, no, no, no. Que no son huecos. Vale, por eso estoy por ahí. Por aquí. Por aquí. Mierda. Es como el de la película del laberinto, tío. Hombre, estos laberintos, tío, son por suerte los laberintos estos, tío. Porque nada más. Cuando entras, tío, es todo igual y ya te pierdes. Ya te pierdes. O sea, lo veo... No sé, en verdad es así. El camino más largo. Mira, estoy al lado. Pero segurísimo, segurísimo que no es por aquí. Ya verás. No veo nada, eh. Pero estoy asustado, tío. ¿Cómo lo consiga? Estoy al lado, eh. Estoy al lado. No, tío, pero... He vuelto a entrar por ahí. A ver, tío. Voy por ahí. Yo creo que estoy al lado. Yo solo sé que estoy al lado, tío. ¡Ojo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No lo sé cómo lo he hecho, pero vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, por fin! ¡Por fin! Yo no sé cómo lo he hecho, te lo juro, tío. Que no sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho, tío. Lo he hecho, tío. Te lo digo en serio, tío. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! Te lo juro, tío, que lo he conseguido y no sé ni cómo lo he hecho, tío. No sé ni cómo lo he hecho, tío. No sé ni cómo lo he hecho, tío. Así que, chicos. Vamos a despedir aquí el vídeo porque los que quedan aquí, aquí, a chi. Vamos a despedir el vídeo, chicos, porque los que quedan aquí tienen para rato para llegar. ¿Cómo lo conseguí yo? No tengo ni idea. Pero solo sé, tío, que es muy difícil, tío. A mí me salió de la forma que no pensaba que me iba a salir, ¿vale? Porque me perdí, ¿vale? Me perdí. Es que nada más entrar, tío, te pierdes y ya está, ¿vale? Así que, chicos, si queréis más partidas como esta de laberintos, carreras troll, ponédmelo abajo en la descripción o reventar el vídeo con un botón de like. Podéis uniros a la que tenéis abajo en la descripción. Que si os unís, que seáis activos, por favor. Por favor, seguidme en mis redes sociales, ahora que la tenéis abajo en la descripción. Por cierto, que es Twitter, Facebook e Instagram. Y suscribiros si no lo estáis. Nos vamos a la próxima, chicos. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! Y ahora a ver si lo podéis conseguir. Si no, nos salimos y así de fácil es. A ver, tío, es que te lo juro que... Intenta alejarte. Yo he hecho lo que me dijo el chaval de aquí, el que lo consiguió primero. Lo he hecho, tío, me ha alejado y he llegado, tío. Así que intentad alejaros. Intentad alejaros de ahí. Dime. Sí, te oigo. ¿Cuándo va? Uno más y ya sale de F. Pero mira, voy a parar aquí de grabar. Voy a parar aquí de grabar. Paramos en 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!